abrimos un nuevo bloque acá en el aire del show de la selección en AM740 y tenemos oportunidad de hablar con Javier Pedro Saviola que supo vestir la camiseta de la selección argentina, jugó el mundial 2006, fue campeón juvenil en ese mundial que se organizó en la Argentina el mundial sub 20 del 2001 campeón olímpico en 2004 y entre otras cosas también en su palmarés salió subcampeón de América con la selección argentina en ese torneo que se jugó en Perú Hola, ¿qué tal Javier? ¿cómo te va? Rubén Gómez te saluda te quiero empezar preguntando por ese mundial juvenil, fuiste goleador del mismo se disputó en la Argentina se veía que jugaban lindo y se divertían mucho y supieron conseguir el máximo logro, ¿qué recordás de eso? ¿qué goles se te vienen a la memoria? ¿cuál fue el partido más difícil? Hola, buenas noches, es un placer también poder estar en la radio poder conversar un rato con ustedes así que bueno comentarles que bueno, ese mundial sub 20 fue de las cosas más importantes que me han pasado en la carrera para mí y para todo el grupo que cada vez que nos juntamos y cada vez que charlamos hablamos de la importancia que tuvo primero porque fue nuestro país después porque culminó de la mejor manera saliendo campeones del mundo y habiendo formado un grupo un grupo de jugadores extraordinarios que nos divertíamos mucho lo pasábamos muy bien estábamos estuvimos durante un mes en el predio en la AFA y conviviendo y ahí nos dimos cuenta ¿no? las grandes personas que pasaron por ese por ese equipo y sinceramente para mí fue fue de las cosas más importantes y culminarlo ¿no? con un campeonato del mundo en lo personal de poder salir goleador así que bueno se ha dado todo de una manera espectacular salió todo redondo y le tengo un grandísimo aprecio ¿no? a ese torneo y como te digo ¿no? me ha dejado marcado no solo a mí como te vengo repitiendo a todos los chicos a todos los chicos porque sin duda fue fue algo grandioso ¿no? nuestro país con la gente con lo que fue el grupo así que bueno fue creo que también fue un desencadenante para cada uno después de seguir con su carrera ¿no? que que la mayoría hemos continuado y y fue como un puntapié ¿no? para para las carreras que después continuaron Hola Javier ¿cómo estás? buenas tardes Agustín de Yulis te saluda y yo te consulto por el otro mundial que disputaste el mundial con la selección mayor ¿qué balance haces a la distancia ya pasado los años? una selección argentina que tenía muy buenos jugadores la verdad que era un gran equipo con un buen entrenador y parecía por lo menos en la previa que estaba todo dado para que la selección pueda tener un gran mundial por eso quiero conocer tu opinión al respecto también no te tocó ingresar en el partido definitorio ante Alemania pero sí hiciste un gol en lo que fue la fase de grupos de ese mundial por eso que si nos podés comentar un poquito de todo lo que se vivió en ese mundial de Alemania 2006 sí para mí el mundial de Alemania también me ha marcado como jugador porque siempre fue lo que soñé jugar un mundial creo que para cualquier jugador es de las cosas más importantes que le puede pasar estar formado escuchar el himno argentino representar a tu país creo que no hay nada más lindo que jugar un mundial y más también el equipo que teníamos porque se había juntado un equipo con mucha experiencia jugadores que ya venían muy curtidos en la selección venían de muchísimos años y después venía toda una camada de gente joven que venía también con muchas ganas de que la selección triunfe de que las cosas vayan bien y habíamos formado un gran grupo nos habíamos juntado que creo que fue de las generaciones más importante que tuvo nuestro país porque en esa selección había jugadores espectaculares y bueno creo que la espinita que quizá nos quedó a todos de no poder haber continuado de no poder haber llegado a una final porque sin duda teníamos un equipo que jugaba muy bien al fútbol después que estaba comandado por José por Peckerman que ya ya lo conocíamos todos de haberlo tenido todos en en todas en las selecciones juveniles y bueno era lo mejor que nos podía pasar un técnico ya conocíamos jugadores que habíamos jugado juntos en otro en otro tipo de selecciones así que bueno lamentablemente no ha terminado como queríamos pero sí que yo en lo personal me fui totalmente conforme primero por el mundial que hice en lo personal y después en lo colectivo porque bueno no siempre se llega a unos cuartos de final en una copa del mundo y también por haber formado un grandísimo grupo ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Víctor Santander es mi nombre el gusto de poder saludarte y preguntarte si quizás para un delantero de tus características hubiera sido más provechoso para lo que fue tu carrera poder abarcar esta época del fútbol debido a la dinámica a la velocidad a las características que se explotan de los delanteros y las distintas posiciones que se fueron dando a lo largo del tiempo o crees que encajaste dentro de una época en la cual pudiste desplegar tu juego a la perfección Sí yo disfruté mucho lo que fue mi carrera en sí me he encontrado con distintos técnicos que bueno han aprovechado según lo que veían en mí pero sí que me gustaba muchísimo cuando yo jugaba un poquito más atrás del delantero que cumplía ese rol de enganche de acompañar al delantero de punta tuve grandísimos delanteros en mi carrera y siempre bueno he disfrutado mucho de esa posición después he tenido momentos en los que los técnicos me han puesto solo arriba y bueno por ahí ese rol me costó un poquito más por el físico porque ya era más sacrificado no por jugar solo con cuatro defensores pero sí que bueno me encantaba me encantaba jugar de esa manera con un poquito más atrás del delantero de punta y en la selección bueno he tenido a mi referente que era Crespo que bueno para mí fue de los de con Hernán hacíamos una dupla increíble porque nos entendíamos muy bien Hernán un delantero exquisito un delantero con gol que se podía tirar una pared que se podía jugar y sinceramente me gustaba esa forma de jugar después a medida que fue pasando el tiempo el fútbol fue cambiando ya ese tipo de delantero enganche ya cada vez se utiliza menos ahora ya el fútbol se hizo más dinámico más físico muchísimo más rápido pero sí que he disfrutado muchísimo mi forma de jugar la forma que tenían los técnicos de ver el fútbol y bueno sí que quizá hubiera cambiado la forma de jugar ahora mismo en el fútbol presente porque bueno ha cambiado un montón de manera vertiginosa estamos hablando con Javier Sabiola el conejito Sabiola acá en el aire del show de la selección en nuestro primer programa Javier hace 28 años precisamente que Argentina no puede alzarse con un título a nivel continental estuviste muy cerca vos integrando el plantel de aquella Copa América de 2004 qué pasó por qué no se pudo conseguir si bien obtuvieron el segundo puesto qué crees que le faltó a esa selección para salir campeona de América sí sinceramente lo que nos lo que nos faltó es bueno habíamos llegado a la final contra Brasil una selección también poderosísima que en ese momento también habían unos jugadores espectaculares pero creo que bueno cualquiera de los dos podía haber logrado el campeonato recuerdo que fue un partidazo muy igualado entre las dos selecciones no nos sacamos ventajas así que bueno nos faltó esos últimos minutos que deciden un partido que deciden un torneo tan importante como ese que sin duda lo teníamos muy cerca nuestro pero bueno lamentablemente se nos escapó así que bueno son esos momentos en los que tampoco se puede reprochar nada porque la selección hizo una Copa América excelente jugando muy bien al fútbol llegando a la final y bueno son esos esos partidos que seguramente los vas a recordar para toda la vida por no poder haber logrado el objetivo y haberlo tenido tan cerca ¿Cómo es esta actual selección en cuanto al nivel en cuanto a la comparación con con Europa con las selecciones europeas crees que llegamos con chances de poder llegar a pelear la Copa del Mundo si tenemos material si hay un trabajo de fondo ¿Cómo evaluas también el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la selección hasta la actualidad? Sí, sinceramente lo que veo es una selección ahora con ideas muy claras bueno con Scaloni he estado en el curso que hicimos en Madrid el último curso de la Federación Española lo conozco muy bien ya desde que jugábamos juntos en la selección estuvimos mucho tiempo en selecciones así que bueno le tengo un enorme aprecio no solo como técnico que ahora nos representa a todos los argentinos sino también como persona porque hemos compartido muchísimas cosas concentraciones partidos bueno y esta última etapa lo pude conocer mejor sus conocimientos y toda la pasión que tiene por el fútbol ahí en Madrid en el curso que hicimos juntos así que bueno desearle lo mejor es un técnico totalmente capacitado para estar en el lugar donde está en una selección en la que realmente ahora está necesitada de títulos de victorias de que la selección comience a tomar ese rumbo que la selección argentina tiene que tener y lo veo muy capacitado a él y con muchas ganas de poner a la selección donde se merece y después también veo un grupo de jugadores en el que ahora está empezando a encontrar el rumbo está empezando a ser un equipo sólido ahora la selección está sinceramente en estos momentos yo la noto muy bien con unos jugadores que tienen con qué para poder ver un futuro claro un futuro en el que podamos otra vez como vengo repitiendo estar ahí entre las mejores selecciones del mundo y lograr cosas importantes que es lo que todos estamos buscando creo que una selección tan poderosa como la nuestra que pase tanto tiempo sin lograr un título creo que es lo que todos deseamos así que bueno creo que es un panorama muy bueno muy satisfactorio con un futuro claro como el que estamos viendo de jugadores que están pasando momentos muy buenos en sus clubes en Europa y jugadores del fútbol argentino también que vienen con una evolución muy positiva así que bueno creo que juntando todas estas armas podremos hacer cosas importantes Javier te quiero consultar acerca de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 que supieron conseguir la medalla de oro que te acordás de aquel plantel de aquel equipo que recordás de esos juegos específicamente si fue muy difícil que recordás de aquella consagración importante en Atenas si los Juegos Olímpicos tengo un recuerdo hermoso un recuerdo de sentirme deportista más que jugador de fútbol esa es la la realidad porque bueno vivíamos en una Villa Olímpica todos juntos con distintos deportistas que son han sido y son figuras en el mundo entero así que bueno era espectacular poder compartir con ellos una comida o poder ir a verlos estar en una Villa Olímpica tomarnos el mismo autobús que nos llevaba a los distintos entrenamientos a los distintos eventos o cuando competíamos así que lo he vivido muy de una manera espectacular con mis compañeros también porque terminó de la mejor manera logrando una medalla de oro para nuestro país poniendo en el podio y en lo más alto a nuestra selección deportivamente y después de vivir momentos como el que tengo repitiendo de estar todos juntos de compartir muchísimas cosas en el mundo del deporte yo soy enamorado no solo del fútbol sino de todo el deporte en sí y ahí me sentía feliz de poder ir a ver otras competiciones de compartir cosas con ellos vivencias experiencias así que para mí fue algo importantísimo en lo deportivo y sinceramente también marcó parte de lo que fue mi carrera porque ganar una medalla de oro creo que es una de las cosas más importantes que te pueden pasar Javier te tocó tener de compañero a Messi en los arranques de él en la selección mayor con su primer mundial también y todo lo que eso conlleva ¿qué recordás de cómo era él con el grupo más que nada más allá de lo futbolístico en su personalidad en el trato con ustedes y cómo lo ves en el desarrollo del tiempo y en la faceta que tiene actualmente en la selección nacional que es uno de los jugadores con mayor trayectoria más referentes y que está tomando ese rol también fuera de la cancha Sí, bueno Leo Leo lo conozco desde muy chico porque bueno cuando llegué al Barça con 19 años él estaba en divisiones inferiores y bueno ya desde ahí creamos un vínculo muy importante yo lo fui a ver cuando recién comenzaba y bueno ya se veían cosas distintas al resto que después bueno lo transformaría en uno de los mejores jugadores de la historia y lo que sigue generando que bueno eso ya todos lo conocemos pero bueno hablar de él como persona bueno es una persona humilde una persona que siempre intenta apoyar de su lado quizás más introvertido que por ahí otro tipo de personalidades otro tipo de jugadores pero bueno él es así él es de esta forma no deja de ser un líder porque bueno todos creo que al tener a Messi en equipo al tener a uno de los mejores jugadores de la historia ya bueno ya es una motivación extra de poder tenerlo de poder saber que bueno que va a estar ahí en los momentos más importantes así que bueno yo creo que ojalá que este sea el próximo mundial de él que todos estemos apoyándolo que él pueda disfrutar que sea feliz dentro del mundo de la selección argentina creo que es lo más importante eso si él se siente bien con la gente con sus compañeros con el cuerpo técnico bueno todo va a fluir y va la cosa va a ser mejor así que bueno desde ya ojalá conociéndolo desde muy chico como persona y después bueno como jugador ojalá que que este sea el próximo mundial y que vengan se aproximen cosas importantes para él y para la selección Javier crees vos que la competitividad al día de hoy en la actualidad los deportistas de élite tiene una curva descendente más rápida que la de antes porque pareciera que las digamos las actividades que tiene un futbolista hoy por fuera de la profesión es como que lo van llevando a que en algún punto de su carrera quizás puedan flaquear un poco en cuanto a la competitividad en cuanto a querer nuevos retos ¿lo ves así o crees que aún así todo digamos las generaciones que se vienen ahora siguen manteniendo un espíritu competitivo como lo era antes como eran generaciones anteriores no yo creo que se sigue manteniendo la competitividad que estuvo siempre desde el lado de la selección o desde el lado de otros clubes o clubes importantes lo que sí está claro que el mundo del fútbol ha evolucionado muchísimo en todo sentido estamos hablando tanto de lo futbolístico dentro de una cancha que ahora ya todos vemos la velocidad a la velocidad que se juega ya no te dejan pensar tanto como por ahí se pensaba en otros en otros momentos futbolísticos en otros años pasados y bueno ahora el fútbol está más físico se requiere más en la parte física se requiere un tema también de la de la alimentación de la nutrición de la psicología muchísimas muchísimas cosas que eso antes no existía por eso te hablo de la evolución del fútbol y el tema de también de lo que ha evolucionado fuera de la cancha es tremendo con todo tema de redes sociales que bueno acá ahora podés estar muchísimo más cerca del jugador compartiendo prácticamente su vida por eso también hay que yo creo que el jugador en este caso tiene que ser muy inteligente de saber manejarse porque bueno también puede llegar a ser beneficioso pero también en algunos momentos te puede llegar a jugar una mala pasada a jugarte en contra pero sinceramente bueno creo que el fútbol ha evolucionado muchísimo y bueno yo creo que todos los jugadores ahora los jugadores de selección que bueno que ahora están en la selección argentina en distintas selecciones creo que son suficientemente inteligentes para saber manejarse esa competitividad y lo que requiere también lo que es el entorno y lo que es el fútbol fuera de la cancha hay que también ser suficientemente inteligente para poder sobrellevar todo Javier para ir terminando te quiero consultar a vos que supiste vestir camisetas importantes taquilleras populares como la de River la del Madrid la de Barcelona y otras tantas ¿qué significa particularmente vestir la camiseta de la selección argentina siendo delantero? te pregunto esto porque hay en la delantera actual de la selección argentina una especie de mix entre experiencia y juventud hablo por los nombres propios de El Kun Agüero Messi que puede participar en la delantera pero también están Alario Lautaro Martínez el mismo Joaquín Correa que vienen con apetito de gloria ¿qué significa vestir la camiseta argentina en un torneo este importante a donde los ojos del mundo están viendo la participación de uno para vos ¿qué significaba? bueno para mí no había nada más importante que la selección que vestir la camiseta de la selección yo he pasado como vos decís y vas repitiendo por clubes importantísimos de altísimo nivel con una historia tremenda pero bueno yo no no había lugar más lindo que estar en la selección de escuchar el himno antes de cada partido de la motivación que te lleva a representar a tu país de poder jugar mundial de poder jugar olimpiadas como hablamos anteriormente a lo largo de la de la entrevista creo que no había nada más más lindo y más importante que viajar para reencontrarte ¿no? con tus compañeros de estar en el predio de estar con muchísima gente que bueno que uno extraña ¿no? cuando estaba en sus clubes así que bueno para mí es eso la selección ha superado todo lo que he vivido como jugador y lo que he vivido con otras camisetas de clubes la selección para mí ha sido la camiseta más importante que he tenido que defender así pasaba charlando con nosotros en nuestro primer programa del show de la selección Javier Saviola Javi te mandamos un abrazo muchísimas gracias por estos minutos y hasta cualquier momento bueno muchas gracias a ustedes el placer fue mío de poder compartir esta esta entrevista tan linda y y bueno siempre hablar de las elecciones te enriquece y me hace traer recuerdos muy lindos así que bueno agradecerle también a ustedes un fuerte abrazo y que sigan bien gracias